...50520. En Allstate te atenderemos las 24 horas, los 7 días de la semana, y en español. No esperes. Podrías recibir un descuento adicional de 10% solo para cambiarte antes de que te pulis a través de venta. Cámbiate ya. Llama al 877-735-0520. No recordar que nadie te voltee como Allstate. No recordar que nadie te voltee como Allstate.